A partir de estos momentos Hey muchachos Hot Music Hey muchachos Yo me estas Esta noche Pilleza grande Carlos Dipson Come over, come over Aloba, aloba Come over, come over Aloba, aloba Esti, esti Para ver el loco, para ver el loco Esti, esti Para ver el loco, el loco, el loco El loco, el loco Pesha, pesha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El circuito Unión Radio, a través de sus emisoras, Éxitos 107 FM en Caracas, como emisora matriz a nivel nacional. Éxitos 88.9 FM, emisora líder de Ciudad Guayana y de todo el suroriente del país, tecnología digital. Presentan a nivel nacional, en forma exclusiva, el acontecimiento musical más perfecto. Hot Music, el control del poder. Muchas gracias por mantenernos en el primer lugar, con todo el poder. ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, this is fuck you Éxitos 88.9 La señal Líder de Ciudad Guayana Y Hot Music La combinación Perfecta El sonido de primera Yeah, this is fuck you 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 Fuck you Fuck you Yeah, this is fuck you Yeah, this is fuck you ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!